ok y mi esposo es el comorítico no me vayas a trompear por favor Ezequiel que paso? y eso porque te estas bañando y perfumándote para ir a trabajar si ahi no necesitas eso? de cuando aca en el taller de la carrocería se tiene uno que perfumar y andar bien vestido? a donde se supone que vas a ir? a ningún lado pues a trabajar y porque te estas bañando y perfumando? ahora que no puedo ni bañar pero de esta manera no ven nada mas esos baños que te da esos baños nada mas dos veces en el año se dan el dia de gracias y navidad y quina ahorita te estas dando? que vaya todo pestoso o que? a ver a ver volteame a ver ahora porque estas te recortas el bigotito? a la mero ahora se me hace que andas quedando bien con alguna vieja por ahi se me hace que andas quedando bien con alguna vieja por ahi se me estas fijando también o que? no te andes con tus cosas Ezequiel no te andes con tus cosas porque no te las vas a acabar yo te lo he dicho a ver por que te dices de perfil? oh 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 te cortaste los dos pelotes que te dices en las cejas por que te cortaste los pelotes de las cejas? oye estoy ya mero me estas estudiando todo corrección actua normal ve como tu eres con violencia normal si pues si como tu eres en la vida real si como le dice a tu esposa hija si como le dice a tu esposa hija de laverno eeeeh oye pues oye pues mas yo soy la celosa por eso es que llevas la celosa por que si te tienes que llevar el botín de dinero te tienes que llevar las botitas que tienes Pues hoy es sábado Mira, señor Yo te voy a decir una cosa, señor Nomás, donde te agarres algo no te la vas a acabar No te la vas a acabar Yo estoy pasándome con tus hijos y todo Siempre, lo mismo, cada sábado Cada sábado lo mismo, contigo ya A ver, vuelve a pegar la mesa Aaaaaah Te hiciste manicure ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo quieres estás quedando bien? ¿Cuál manicure? Ya no me ves como Bukerman Ya tienes más de 132 días que no me tocan ¿Por qué? Porque te imagino que toda la fuerza La estás dejando en la calle ¿Cuál fuerza? ¿Dónde está ese calcio que te aclaban? Pésalo, pésalo A ver, ven para acá Hola, ¿qué fue? ¿Qué? Quítate el mascarón Quítatelo Te voy a ponerlo en la báscula A ver Venga, venga Venga, venga Ahora no Ya, ahora ya, ya Ya seguimos todos Ahora ya llegas de trabajar Eh Vale, llevas harta presa tú Ya, 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 ya ¿Por qué hasta ahorita? ¿Cómo que hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita? Se supone que tenías que llegar a las 4 de la tarde Son 4 de 18 ¿Cómo lo tuviste? Son tantito minutos A ver, ven Ven para acá ¿Ahora qué? A ver ¿Qué? A ver tu espalda A ver tu espalda Traes paja Se sacaste Bueno, pues Se le echó la llanta Alguien ahí en el freeway A ver tus manos A ver tus manos A ver tus manos A ver tus manos Le diga A ver para acá El cuello A ver Hola, ¿qué fue? A ver si lo abrazaron Hola, ¿qué? Ven para acá ¿Qué? ¿Qué fue? Bueno, te lo paso porque es mugre A ver ¿Ese quién? Dime una cosa ¿Qué cuestiones tu amiga? Siempre ándate Ándate la vuelta Siempre 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 por lo mismo Quiero roler tu máscara Tú sabes que no puedo máscaras Mire, seguí te voy a decir algo Tú me llegas a salir con alguna fregadera No sabes lo que hago ¡Se lo muestran! ¡Se lo muestran! ¡Órale! ¿Cómo lo hacías? Mira, soy capaz de que cuando vayas manejando Lo hago que te maten Ya me lo estabas pasando ¡Ay, Dios mío! Ya quítame por favor Este hombre de mi vida ¡Mátalo! Ya me quedé todo traumado ¡Mátalo! ¡Déjalo en las vías! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjalo! ¡No sé dónde! Bueno, tú ¿qué fue tanto? Allá por ahí Que me estabas sacando ¡Van a decirle a mí! ¡Van a decirle a mí! ¡Mátalo! ¡Ojalá que vamos a hacer esto! ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, vamos a regresar con...